Comestigado No me resisto cuando me castigas Pierdo adherencia Cuando presiento que vos te acercas Ya no me duele Déjame orgullo y no protestar Mal tratado A veces pienso que me gusta más Porque sabes que tu salida fue de más Me arranca la piel de los huesos Se lleva mi último aliento Me pone a temblar de rodillas Y espero morir así Y me mareo Vierve mi sangre cuando me tocas Sin equilibrio Tiendo a caerme cuando te alejas Me aterrorizo Brilla tus ojos cuando me acechas Exorcizarte Ese demonio que llevas en vos Porque sabes que tu saliva fue de más Me arranca la piel de los huesos Se lleva mi último aliento Me pone a temblar de rodillas Y espero morir así Me arranca la piel de los huesos Se lleva mi último aliento Me pone a temblar de rodillas Y espero morir así Tenga la piel de los huesos Me arrastra la piel de los huesos, se lleva mi último aliento Me pone a temblarte a la orilla, que espero morir así Me arrastra la piel, se lleva mi último aliento Me arrastra la piel, se lleva mi último aliento